¡Suscríbete al canal! 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 por ti arregla la mecedora, mira como esta, mira, ten cuenta, oye, yo te digo, oye, el placo, es un delincuente, es un delincuente, porque ya es lo que estoy mostrando, que no te respeta ni nada, es mejor que busque un caigador, un caigador, un caigador, el caigador se lo voy a dar y como yo voy a dar, que lo mejor que hay con el mismo, quién sabe, me consiguió ese teléfono, seguro robado, tú no sabes lo que es un delincuente, oye, no te quiero ver cerca del placo, te lo digo, no te quiero ver cerca del placo aquí, es un delincuente, porque es lo que ha demostrado, ¿Por qué? ¿Estás entrando allá? ¿Bienesos o no? Eso es altísimo, Does it want to take me to end effort and ir allá, vaya, yo te voy a dar, yo te voy a dar. Ya, ya, ya. ¡Está funcionando! ¡Tres focasos! ¡Vamos a dos coño! ¡Mira! ¡Mira que son diques serios! ¡Son dos ladrones! ¡La familia que hay coño! ¡Mira como que son! ¡Ladrones lo que son! ¡Dándose de serio! ¡Por otro lado! ¡Mira! ¡Es más seguito! ¡Vamos a ver algo que es esto! Esto parece que es buenísimo! ¡Eso que está a la rara de tu hijo es un ladronazo! ¡Me robó el celular! ¡Mira que tú tienes el sello! ¡Está mamado todavía! ¡Mira! ¡Está mamado todavía! Ese mal ladrón, más ladrón que el otro ese. ¿Pero qué fue lo que te ha quitado? Mira, me oye, me oye, me oye. El hijo mío, el otro. El otro, ese mamá. No, mi amor, espérate. Si tú me dices el flaco, no te digo. Pregúntalo para que tú veas que no me tiras. Ese ladrón vive. Revísalo. Usted dice el mujer mío, él es el ladrón. Son dos ladrones que nos hemos ocupado. ¿Y será que el celular que le dio el flaco a Lolo es ese? No, pero yo voy para allá. Nos vemos, amiguita. No, pero yo voy para allá. No, pero yo voy para allá. Por favor, loco. Tú lo que llamas. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. 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 No, no me vieron, loco. No te vieron adentro. No te vieron adentro. No me vieron, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¡Más bien! ¡No lo ve lo que pasó! ¡Qué hay! ¡Oye! ¡Qué pasó! ¡Oye! ¡Qué hicieron! ¡Hinchazos! ¡No lo veas! 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 ¡Que me vino a un cajón! ¡Fue es! ¡Fue es! ¡Que me vino a un cajón! ¡Sabe usted! ¡Si yo tenía que ir a un cajón! ¡Me dio un tiro por ahí! ¡Me dio un tiro por ahí! ¡Sabe usted! ¡Déjame que me tiene un tiro a ti! ¡Ya! ¡Me hay dos! ¡No puedo ir! ¡Amirame, yo te quiero ver! ¡Amirame, yo te quería ver! ¡Amirame, yo te río! ¡Fue! ¡Mira! 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 ¡Qué hiciste! ¡Qué hiciste! ¡Qué hiciste! ¡Mandándote tu hermano! ¡Ahhh!